Música Se acabó la fiesta, todo salió bien Tres días de boca, se fue lo bueno otra vez Música Sabes que mañana hay que currar Que tres gracias siempre igual, sin dinero no vale estar Música Cinco días trabajando y los tres de desparados Cinco días trabajando y los tres de desparados Música Música No al trabajo, si al desparado Menos patrones, más borrones Más diversión, menos humillación Viva el día de paga, hoy me cojo la tajada Vaya caña, ocho días a la semana Música Cinco días trabajando y los tres de desparado Cinco días trabajando y los tres de desparados Cinco días trabajando y otros tres van a olvidarlo ¡Gracias!